Un dueño de perro responsable nunca pasea a su amigo sobre concreto caliente. Tus pies están protegidos por los zapatos, pero para las patas de los perros, las carreteras y las aceras pueden resultar abrasadoras. Cuando haga calor afuera, evita estas superficies dañinas. Limítate a las áreas con césped. Tu primer instinto podría ser afeitar a tu perro en el verano. Estar cubierto con todo ese cabello debe ser como llevar un abrigo de piel. Lo que mucha gente no sabe es que el pelaje de los perros protege su piel de la luz solar. Sin esta protección, tu mascota puede sufrir quemaduras solares. Tu perro estará agradecido si dejas de llevarlo a dar el mismo paseo aburrido todos los días. Los canes son curiosos y les encanta aprender cosas nuevas y explorar. Haz todo más divertido. Toma diferentes rutas, vea nuevos lugares. Esto hará que la vida de tu cachorro sea más emocionante. Dar afecto a tu perro después de que se porta mal es una manera segura de confundir al animal. Necesita diferenciar el bien del mal. Y es imposible si comienzas a acurrucar o acariciar a tu mascota demasiado pronto después de regañarla. Tienes que ser firme. De lo contrario, el perro nunca aprenderá las reglas. Un dueño responsable nunca descuidará los dientes de su perro. Estadísticamente, 5 de cada 6 personas no creen que sea necesario cepillar los dientes de su mascota. Es por eso por lo que más del 65% de los canes tienen problemas dentales no tratados. Probablemente no haya ningún perro que disfrute del proceso de cepillarse los dientes. Y lleva muchísimo tiempo. Pero intenta hacerlo al menos 3 veces a la semana y tu amigo esponjoso estará mucho más saludable. No permitas que tu perro corra mientras sostiene un palo en la boca. A la mayoría de los canes les encanta jugar a buscar y luego trotar con ramas entre los dientes. Pero los veterinarios saben muy bien que estos juegos pueden terminar mal. Un extremo del palo puede atascarse en el suelo y el perro emocionado no notará el otro extremo sobresaliendo en el aire. Es mucho más seguro lanzar pelotas de goma o juguetes. Cortarle las uñas a un perro es algo que un buen dueño nunca olvidará hacer. Los canes desgastan las uñas sobre superficies duras mientras caminan al aire libre. Pero si tu perro pasa la mayor parte del tiempo en casa, es necesario cortarle las uñas. Igual que a ti. Si no lo haces, él puede lastimarse accidentalmente. Las uñas largas también dificultan caminar. No permitas que tu mascota muerda sus juguetes. Los perros tienen dientes fuertes y no será un problema para tu cachorro desgarrar pedazos de goma o plástico. Si el animal se traga uno de ellos, vaya, eso puede bloquear el tracto digestivo. Mejor dale a tu perro una golosina especial para masticar. Un buen dueño sabe cuándo debe ser firme. Los cachorros pueden ser increíblemente lindos, pero esa no es una razón para dejar que se descontrolen y gobiernen la casa. Los perros necesitan estructura. No dudes en ser estricto cuando sea necesario. Pero sin lastimar al animal o hacer que te tema. Tienes que mostrarle a tu mascota quién manda aquí. Alimentar en exceso a un perro no es algo que haría un dueño responsable. Sí, incluso cuando te está dando su mejor intento de ojitos de cachorro. Algunos no tienen el mecanismo de alto a la hora de comer. Debes averiguar cuántas calorías consume tu mascota frente a cuánto ejercicio hace. No dejes a tu cachorro afuera cuando haga frío. Sí, los perros tienen la protección de su pelaje. Pero si el clima es demasiado frío para ti, es probable que también lo sea para tu mascota. Un buen dueño sabe que a los perros no les gusta que los acaricien o que los toquen desde arriba, en la parte superior de la cabeza. De esta manera, no pueden ver tu mano y un movimiento inesperado puede asustarlos. Trata de acariciar a tu perro desde un ángulo en el que pueda predecir lo que estás a punto de hacer. Hacer mucho ejercicio es bueno para los perros, pero no te excedas. A tu mascota le encanta jugar, pero puede sobrecalentarse fácilmente. Haz que el animal descanse por un tiempo, incluso si ves que se está divirtiendo. Un dueño de perro responsable hará que su baño sea a prueba de mascotas antes de adoptar un cachorro. La mayoría de los baños tienen productos químicos de limpieza o artículos de tocador que pueden ser tóxicos para los perros. Ah, y si tienes un can grande, mantén siempre la tapa del inodoro cerrada. El agua del interior está muy lejos de ser limpia, creo que lo sabes. Compartir tus comidas con tu perro puede parecer algo aceptable. Pero hay una razón por la que existe comida para canes especializada. Tiene todos los nutrientes que tu mascota necesita. La comida que consumes, por otro lado, puede tener algunos ingredientes venenosos para los perritos, como pasas, uvas, ajo o levadura. Ah, y el chocolate es muy dañino para ellos. Tu perro necesita protector solar en un día soleado tanto como tú. Sin esta protección, puede quemarse con el sol. Por supuesto que las razas de perros sin pelo corren más riesgo que las peludas. Lo mismo ocurre con los cachorros con pelaje fino o blanco y con los párpados y la nariz de pigmentación clara. Pero nunca pongas el protector solar que tú usas en tu perro, ya que puede dañarlo. Por ejemplo, compra uno especial para canes en una tienda de mascotas. No olvides asear a tu cachorro. Incluso si tiene el pelo corto, es posible que necesite un corte de vez en cuando. Los canes también necesitan bañarse con regularidad. Un buen dueño nunca pondrá a su mascota en la caja de una camioneta. Puede parecer un hogar cómodo y bueno para el animal. Pero el perro puede saltar. Puede salir despedido del vehículo en un giro brusco o en un bache en la carretera. O puede lastimarse cuando la camioneta frene repentinamente. Puedes mirar, pero no quedarte mirando. Si mantienes el contacto visual durante demasiado tiempo, tu perro podría pensar que lo estás desafiando. Alimentar a tu cachorro con corazones de manzana es un gran no-no. Sus semillas contienen cianuro. En grandes cantidades eran venenosas para el perro. Rodajas de manzana, perfectamente aceptables. No asumas que tu perro se llevará bien con tu gato. Es posible que al principio no se comporten de manera hostil entre ellos. Pero eso no significa que uno de ellos no lastimará al otro cuando tú no estés cerca. Vigila a los animales hasta asegurarte de que se lleven muy bien. Como mi perro y mi gato son los mejores amigos. Los perros necesitan mucha agua, especialmente en los días calurosos. O después de actividades vigorosas. Asegúrate de que tu mascota siempre reciba suficiente líquido. De lo contrario, puede sufrir un golpe de calor o deshidratarse. Un buen dueño nunca dejará a su perro en un auto. El clima puede parecer fresco y agradable. Pero una vez que salga el sol, el interior del automóvil se calentará en cuestión de minutos. Los perros no tienen tantas glándulas sudoríparas. Por eso sienten el calor más que nosotros. Nunca dejes que tu perro tire de ti cuando estés afuera. Tú eres quien lidera, no al revés. Ayúdalo a darse cuenta de quién está a cargo. Además, eso hará que tus caminatas sean mucho más fáciles. Cuando el clima se pone caluroso y pesado, algunos dueños de perros agregan cubitos de hielo a los tazones de agua de sus mascotas. O puedes darle un cubo de hielo para que juegue. Pero no se debe permitir que los perros muerdan el hielo. Puede fácilmente romper sus dientes, especialmente los grandes en la parte posterior de la boca. Es más seguro usar agua fría o verduras congeladas aptas para perros, como batatas o zanahorias. Ignorar a tu perro es una forma segura de hacerlo infeliz. A ellos les encanta la atención y odian que los dejen solos. Es posible que hayas notado que tu perro se pone un poco inquieto y angustiado cuando estás ocupado. No olvides pasar un buen rato con tu amigo esponjoso después. Trata de estar alerta cuando los niños jueguen con tu perro. Los pequeños a menudo no se dan cuenta de que no están siendo lo suficientemente amables. Un dueño de perro responsable no se rendirá hasta obtener el collar adecuado para su mascota. No debe ser demasiado apretado ni muy grande. Encuentra uno que sea lo suficientemente cómodo para que tu perro lo use todo el día. Y ten en cuenta que los collares choker ponen ansiosos a algunos canes. Revisar si hay garrapatas es una de las cosas más importantes que el dueño de un animal debe hacer. Incluso los que viven dentro de la casa pueden contraer estos insectos. Elimina todas las garrapatas que detectes. No solo son incómodas, sino que pueden causar graves enfermedades. No dejes que tu perro ande suelto, incluso si solo anda por el vecindario. Este puede perderse o lo pueden robar. O podría encontrarse con un perro callejero. O un auto. Un patio cercado es un lugar mucho mejor para deambular. Un dueño de perro responsable siempre se asegura de que los dulces, el chicle y la pasta de dientes se mantengan alejados de su mascota. Todos estos productos contienen xilitol, un edulcorante común. Pero una vez que un perro lo ingiere, el cuerpo del animal comienza a producir insulina. Y eso puede acabar mal. ¡Gracias! ¡Gracias!